Todo listo. Se da la partida de la primera del programa. Toma la punta Arábico. A su costado Fabricio. En el grupo se aprecia a Madrigal. Muy cerca marcha por la baranda Marín. A continuación gana terreno por el lado de afuera Garibaldi. Ingresaron al poste de los últimos 600. Arábico por fuera. En el segundo lugar ha quedado Marín. Tercero Fabricio. En el cuarto lugar por fuera Garibaldi. A su costado se ubica Madrigal. Luego dejaron a Demonio de Nande. Faltando 350 para la meta. Arábico es el que marcha en la punta. Segundo Garibaldi. Tercero Marín. En el cuarto lugar marcha muy cerca Madrigal. Últimos 250. Es Arábico el que marcha en la punta. Arábico dos cuerpos de ventaja. Y la primera del programa para Arábico. Segunda línea Marín junto con Madrigal. Luego remata Fabricio. A continuación Lagabulín. Más atrás finaliza Garibaldi. Demonio de Nande. Gana la primera carrera de programa. El número tres Arábico. Con Carlos Trujillo. Gana la primera carrera de programa. Gana la primera carrera de programa. Gana la primera carrera de programa. Gracias.